Será el amor La desabillón en mi corazón Será el amor lo que flota en el aire Pierdo el control, solo quiero besarte Solo junto a ti Vuelvo a ser feliz Ando todas a ti Andar contigo es divertido y fácil La vida es color rosa y esto es happy El mundo es una carita feliz Canto todo happy Como en una montana rusa happy Y de esa bruma que me pone happy, happy Y tú me haces reír Será el amor lo que brilla en mis ojos a lo mejor Me estás volviendo loco Al oír tu voz Pierdo la razón Ando toda happy Andar contigo es divertido y fácil La vida es color rosa y es más happy El mundo es una carita feliz Ando todo happy Y esto es la bruma que me pone happy, happy Y tú me haces reír Y esto es la bruma que me pone happy, happy Ando todo happy Andar contigo es inventivo y fácil La vida es color rosa y es más happy El mundo es una carita feliz Ando todo happy Como en una montaña rusa happy Eres la droga que me pone happy, happy Tú me haces feliz Soy feliz, muy feliz Tú me haces sonreír Soy feliz, muy feliz Solo tú me haces sentir Happy, happy El mundo es una carita feliz